¿Le ves posibilidades al rebaño con lo que has visto, Emperador? No, ya lo decíamos, ¿no? Bueno, con John, en serio, nos tocó un partido contra Santos y le puso un baile a Santos, jugando bien. Lo que pasa es que no era efectivo, se equivocaban a la defensiva, fallaron penales claves porque si no hubieran sumado por lo menos unos cuatro puntos más. O sea, no metes goles, dejas que te metan goles, fallas penales, pero jugaron bien. No, pero hay que ver el funcionamiento de cuántas llegadas tienes al arco enemigo, ¿no? Y que por ahí te llegan una o dos veces o por ahí te equivocas puntualmente un jugador porque así era y pierdes el partido o lo terminas empatando. Porque realmente en el funcionamiento se veía bien el equipo y ahora lo está demostrando. Lógico, se le está dando con los goles. Oye, pero a ver, Mariano, a veces se me volvió. Se me volvió muy resultadista usted, señor Trujillo. Chivas es la segunda mejor defensa del torneo. Pero, pero... Dices que dejan entrar goles por todos lados. Dijiste que dejan entrar goles. Han concedido ocho. A ver, yo... Han perdido dos partidos. ¿Cuál es la frase que usted dice? Usted es bueno para hablar, pero no para escuchar, ¿verdad? Dijiste, dejan entrar goles por todos lados. Y el mejor ejemplo... Y el mejor ejemplo, Mariano... Señor Laguna, lo dijo Claudio. Lo dijo Claudio. Eso le pasa por hacerlo poner saco al señor Laguna. Lo dijiste tú, Mariano. Tomar es agua. Agua. Pero el mejor ejemplo... Lleva doce goles. Claro. Sí, sí. Es verdad. Y ahí está. Y en resultados se les ha dado. Es igual que Chivas. Por eso está ahí en los primeros lugares. Es igual que Chivas. Bueno, John, ¿qué ha pasado con Chivas? Que ahora le cambió la perspectiva a la gente. Muchos querían correr a cadena. Tú incluso decías que Chivas no puede pensar en el título. ¿Hoy crees que Chivas puede pensar en el título? Es que aquí cada quien arregla como quiere. Bueno, tú dijiste que no había que mentirle a la gente. No. Que Chivas tenía que acabar con esa mentira de decir que tenían que dar el título. Que había que hacer un proceso y después pensar en el título. ¿Hoy crees que Chivas puede pensar en el título? No. Ok. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pero ha mejorado considerablemente. Va en el paso correcto. Empezaron a hacer goles porque nada más han hecho trece. No pierden mucho. Solamente dos derrotas para el equipo de cadena. Y lo comenté yo con Mariano y lo platicábamos con el emperador. De que este equipo no juega mal. Le falta meterla. Y le faltó. Y de repente le hicieron cuatro a Necaxa. Le ganaron a Rayados. Le hacen tres a Pumas. Y entonces todo cambia. Pero yo no lo veo todavía con que este equipo sea el candidato al título. La verdad que no. ¿Va a ser protagonista? Sí. ¿Y va a ser difícil vencerlo? Sí. Porque no conceden muchos goles.